En un país donde la gente quería ser feliz Había un niño mago que sin baritos, ni galeras, ni murió Les alegraba el corazón, no Y a la costa se enteramos plantones Dormía un sueño de grandes ilusiones Y al despertar con su mirada iluminaba El caminar detrás de un desapurador En un país, en un país casi perdido, casi olvidado Había un niño, había un niño amado Con la esperanza de crecer, de ser amado Tanto que guarda ir Y al encontrarlo en una esquina Florecía En la mirada de todo hombre La de Kira En un país de incoherencias, locuras y maltratos Había un niño amado Que repartía curitas para el alma Que regalaba ternura con sus manos Nooo Si hoy lo ves jugando por ahí A mi niñito amado Si te entrega su sucer en una voltereta Si con un pase mágico te arranca una sonrisa Dale tu fe En un país, en un país casi perdido, casi olvidado Había un niño, había un niño amado Había un niño, había un niño amado Con la esperanza de crecer, de ser amado Tanto que guarda ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!